Una cosa es ser humilde y otra cosa es ser pendejo, ya bastante me chingaron y ya no perdono eso. Y onda mi gente, saluditos. Aquí andamos en camino a Ohio. Para allá porque esta noche lo vamos a ver por allá en Cincinario, Ohio, a todos los muchachos. Saludos, saludos. Aquí arriba están los horarios para que llegue temprano a la hora antes de que empecemos nosotros para que le toque el concierto de los chavos de Tierra Caliente. Así que saludos a toda la gente que se va a reportar, a ver si no se corta porque vamos en carretera. Por allá en el sabor peruano es el primer evento de esta noche. Será a las 10 y media, a las 10 y media estaremos empezando a tocar allí en el sabor peruano de Cincinario, Ohio. Y pues de ahí luego le damos gasolina para Louisville, Kentucky. Por ahí vamos a estar en las Margaritas Mexican Cucine. A toda la raza. Así que pues busque el lugar donde le quede más cerca para vernos ahí, pues pasarla bien chingón. Hola compa Chile Piquín. Sí. Ando, y bravo. ¿Quiere el chofer que salude? A ver el chofer al cienazo. No, no lo van a sembrar por ahí. No puede voltear el hombre, va manejando. Así es la cosa. Ahí vamos pues. Mi gente pues nuevamente por ahí, les recuerdo para los que luego no ven la, este, aquí arriba les dejo la, la, este, en los horarios. Y si no, pues otra vez se los doy en el sabor peruano. Hoy, hoy sabadito empezamos a las 10, a las 10 y media de la noche mi gente. Y pues de ahí terminándolo, luego nos venimos para Luis Bielkentoki, acá en las Margaritas Mexican Cucine, donde vamos a empezar a trabajar de 2 de la mañana a 3 y media de la mañana. Para toda la raza, así que pues ahí nomás, me conecté poquito, mandan salud para toda la gente de Guatemala, El Salvador, Honduras, y toda mi gente habla hispana, toda mi gente es entre Sudamérica, y toda mi gente de México, arriba de Michoacán. Ánimo, ahora es cuando, ahí les dejamos toda la información de esta noche. Ánimo, salud desde Estados Unidos. Ahora es cuando. Ánimo.